Quiere ser el infinito Yo que no estoy en nada Soy feo por naturaleza Lo esencial es invisible Hay que saberlo buscar Yo digo que soy un feo Al que no pueden eliminar Mi robo, mi robo Señora y señores, mano pa' arriba Soy el mano José Luis Cortés Ángel Bonde, Ángel Bonde Y hasta un mucho chico Arriba, mano pa' arriba Mano pa' arriba, vamos, chao